¡Hola, amiguetes! ¿Qué tal? Ya estamos aquí, becario, ¿ya puedes parar? Ah, sí, tranquilo, becario, ¿estás bien? Sí. Vale. Ay, un momentito, que voy a enfocar esto. Becario, dígame usted cuando se ve... No, hombre, pero no te acerques. Tiene que verlo, que yo soy un mío pete lejos. No. Mejor. Bueno, espérate. Mejor. Ya está, déjalo así. No, dime. Tengo que hacer varias... No, así no. Así. ¿Así? Sí. Es que no ve, amiguetes, no ve, no ve, no, jipia, no ve nada. Hola, 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 hola a todos. Likes, likes. Autolike. ¿Qué no? Dice que a mí se pero sin ver de cerca, becario, que no te enteras. Es que luego decís de verdad. Es que el sufrimiento que tengo yo con este hombre, luego que si no le pago. A ver, un poquito de por favor y de comprensión también hacia mí. ¿Le da a autolike? No. Yo soy la dueña del canal, becario. Hago lo que me sale del potorro. En serio, aquí está no. ¿Ya has saludado a nuestra gente? No, a eso voy, pero sabes que... Es que hoy tenemos la cámara puesta en otro sitio y ojo que lo mismo se puede caer, ¿eh? Ojo. Hola, Pátima, a Esa, a Anita, a Saló, a las Eyes y marido, a Isa, a Gain, Laura, a U, a las Eyes, a Sico, a Isa, a Sico, a Susana, a Julena, a Mercedes. ¿Qué pasa, Perri? ¿Qué pasa, Perri? Está aquí perdido. Susana, Isabel, Oli, Rocío, Doro, Siria, Mercedes, Fátima. Uy, ¿ves? Ya la he liado. Ya la he liado. La he liado. No, estaba por aquí, Anita, Saló, Siria, sí, me suena, Fátima. Sí, yo creo que lo he dicho todas, ¿no? Sí, Rocío también. Si alguien se nos olvida, llamarnos la atención, ¿eh? Eso, eh, Susana. María María. Nuria. Y este cambio de escenario. My Carnish, Amudena. Mira, no sé, me parece, ¿habéis visto cómo nos profesionalizamos? Hombre, es que en realidad nosotros en verdad tenemos nuestro micrófono y todo. Ay, por cierto, que lo siento por el audio de hoy, ¿eh? Hola, Griselle. Hola, hola, Noelia. Eh, lo siento por el audio de hoy. Es que, ¿sabes qué pasa? Que, bueno, fue el vídeo que grabé ayer con la vecina y de repente yo estaba con los cascos puestos y, bueno, como tengo el programa este del stringer y tal, que detecta los de estos con micrófono, no sé cuánto, bueno, pues de repente si tocas un poquito un cable ya se te desconfigura. No había manera luego ya de ponerlo. Me pasa lo que pasa a veces que digo, mira, ya continuamos así. Que sí que se me escuchaba bien, o sea, se entendía todo lo que decía. Pero con el rumbo con... Pero había una voz nítida, que era la de la vecina, y había una voz con eco, que era la mía. Bueno, pues podía ser peor. No, se escuchaba, se entendía todo bien, ¿eh? Era lo que interesaba. Mira, caramelito, ole, 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 bibi... No sé si me dejaba. ¿Y qué os iba a decir? Pues no lo sé. ¡Ah! Cuéntanos. Y he grabado... No, no, cuéntanos. No, cuéntanos. No, cuéntanos. No, cuéntanos. No, cuéntanos. No, cuéntanos. No, si ahora sí, Mercedes. Fue en un vídeo que grabé con la vecina, que es cuando yo me pongo los cascos para que no se acople. Porque cuando entra otra persona, es cuando hay problemas de que se pueda acoplar. Entonces yo siempre llevo mis cascos con mi micro y la vecina igual. El problema es que... Yo qué sé. Se soltó el cable, no sé. Ah, sabe. Y de repente, pues... Pues nada. Pero no, sí, aquí, ahora sí, bien con mi... Mirad nuestro micro. Ese que utilizamos siempre los directos. Ese que utilizamos el directo. Hoy lo presentamos en sociedad. Hola, Tonor. Saluda a Tonor. Ay, hola, Tonor. Tonor dice hola. Me gusta Tonor. No, es un nombre así como de Dothraki. Tonor. Yo creo que es de micrófono. Pero, eh. Es que de verdad, becario muy bien. No seré yo quien te lleve la contraria. Muy bien. Y qué más os iba a decir. Ah, también hemos grabado un videíto que lo voy a subir este fin de semana. Lo hemos grabado con las chicas del canal. Hemos grabado con Sandra. Hemos grabado con Psicosalo. Hemos grabado con Isabel. Hemos grabado con Aiza Petit Su. Yo no me dejo a nadie, ¿verdad? No. Isabel Aiza, Sandra y Psicosalo. Y yo. Yo no estaba. No te lo puedo decir. Yo solo sé que pasé por aquí y vi mucha gente en la pantalla. Pues te perdiste a Sandra con su aro de luz. ¡Ostras! Con su... Todo profesional ella. Hombre, con su casco. ¡Perry, para! Con sus cascos y todo ahí ahora sí que se la oía bien, ¿eh? ¡Ostras las selles! Sí, sí, sí. Y tuvimos una charla muy... Luego pasó como con los juegos del calamar, amiguites. Que de repente empezaron a ver bajas. ¡Mmm! Dos capítulos. Pero empezó a pasar... Bueno, vamos a decir como los juegos del hambre. Que empezaron ahí a ver bajas porque el internet fallaba, amiguites. Fallaba, fallaba, fallaba. Y entonces, pues claro, de repente se iba una, volvía a aparecer, se iba a la otra. Y estábamos ahí en Isabel Petit Su. Y yo, dice, yo fui la primera eliminada, dice Psicosalo, hay pobres. Tenía mal como el internet, por favor, sí. Y ya estuvimos esperando a ver si venía, pero ya no venía. Ya no vino, desapareció. Ya desapareció. Y cuando crees que me ves... Cruzó la pared. Y de repente, luego también se fue, se dice, a mí se me acabó la batería a última hora, no veas como chupas. Claro, no es que Sandra, si nos tiramos, hora y pico, eh, grabando. Porque, claro, es que parece que no, pero te pones a hablar, 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 un tema te lleva a otro. Y jolín. Y como lo que se había juntado, tampoco necesitáis como mucha cuerda para que no... Pues no, pues necesitamos. Decir la verdad, os tomasteis un café con la vende y se os hizo bola y no os apuntasteis al crucero. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, el crucero! Ay, de verdad, nuestra vez de Liz, cómo es, cómo es. Dice, no importa que los niños falten al colegio porque al día, o sea, semana siguiente el puente y dices tú, pero es que te ha sido esta, cariño. Porque no te ha sido la semana, porque no te ha sido la semana del puente. Es que es tremenda, es que la tengo que querer. Todo el mundo tenemos nuestros preferidos, yo no me oculto. Sabes que nunca me oculto... Bueno, tú también es tu preferido, reconocelo. Nunca nos hemos ocultado. Lo siento y como es un... De estas cosas como son. Como es eso, es un texto de pecado. Nuestro pecado culpable, nuestro placer culpable. Eso es. Es nuestra vende, porque lo sabe hacer, porque lo hace otra y mira, me fastidia. No, lo mismo. Me fastidia, pero lo hace ella y digo, qué arte tiene, te lo juro. Claro. Dice Laura, dices que la semana del puente no había polavo. ¡Ja, ja, ja! La gente no está pegada a la que está de vacaciones. Lo de Musa está totalmente ganado por... Hombre, si iría, no va a venir ahora cualquiera. Mira Miguel, pecador de la pratera. Oye, que con Miguel nos vamos este fin de semana al Festival de Sitges. Que vamos a ver historias para no dormir. Y no me acuerdo nunca de la otra trip. Esas pelis vamos a ver este año. Y la vez pasada vimos La vampira de Barcelona, que por favor la recomiendo. O sea, es que no la puedo recomendar más esa película. De hecho, se la regalé a Alex hace nada. ¿La ha llegado? Sí, fue en plan sorpresa. Yo siempre poniéndome en contacto con el breo a escondidas. Claro. ¿Qué es lo que hay? Por hijo, es que tiene una cantidad de películas. Su casa que parece un videoclub, os lo juro. ¿Un videoclub? Me ha quisido un videoclub. No, 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 os lo prometo. Os lo prometo. Yo creo que alguna vez él ha enseñado alguna foto de sus películas o alguna imagen así en su canal. Si no, tenéis que pedirles que haga un room tour de esos. Un película tour. Es brutal. O sea, yo sé que ahí tiene más películas que en un videoclub, yo qué sé, digamos grandecito. O sea, es heavy. Grande, grande. Y claro, como tiene tantas pelis, chicos, yo sé que el regalo para Alex es una peli. Siempre. 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 Pero claro, coño, acierta tú que películas no tiene. No, pues luego hay algunas, o sea, quiero decir, a veces parece que si tiene muchas películas, las has visto todas, pero luego hay muchas películas que no... A ver si la va a tener casi todas repetidas. No, pero hay algunas que sí que tiene repetidas. ¿Es inevitable? Pues para vender. Es como yo con los TV de Super López. Yo tengo mi lista ahí en plan Tengui, Tengui, Fanti, 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 Tengui. ¿Y qué pasa? Pues que la mayoría de los domingos se nos olvida en casa. Ah, lo que te iba a decir, porque no sirve de nada la lista. Entonces tengo que ir ahí. Es como una lista de la compra. Que haces la lista de la compra y luego nunca te la llevas. Pues lo mismo pasa con los de los... Vamos al mercado de San Antonio y mira que sabemos que vamos, porque te puedes pillar por ahí. Y dices, mira, pues por la hora que no podemos pasar por allí. No, no, no. Vamos al mercado de San Antonio. Sí, llegamos allí. ¿Dónde está la lista? Ah. Este creo que lo tengo, este creo que no, este creo que sí. Este seguro que no llega dos veces. Y así vamos. Así vamos. Bueno, yo qué sé. Pues ya lo tengo repetido. Y este fin de semana... Hola, Desi. Hola, Pachechina. Mira, que... Ah, no, perdona, que Desi se ha dicho solo en la noche. Eh... Que cómo eres de rabioso. Es que... No es rabioso, ¿eh? Que estoy de atleta, ¿eh? Que no, no, pues no. Pero es que... Oye, perdona, que aquí cuando te dicen becaria, guapo, yo no digo nada. No, coño, solo que ya le dijeran... ¿Por qué te enfadas tú cuando me dicen a mí o la medianoche? Bueno, pues a ver, si tú te dicen a mí o la medianoche guapa, yo tampoco me enfado. Te encarna de noche, dice. Porque si tú eres guapa y yo soy peor, ¿qué le vamos a hacer? Pues ahí no puedo discutir nada. No puedo discutir nada. ¿Cómo lo sabe hacer para regalar el oído? ¿Te parece San Lobo este de Lucía y Marín? ¡Qué fantasía! ¡Madre mía! El programa, el último. ¡Madre de Dios! Ahí van a haber cuernos. Hola, Próximo. Te lo digo que ahí... Sí lo digo que ahí van a haber cuernos. ¿Sí? Se va a liar Lobo con Vela. Porque si no... A santo de qué... Tenía que me preguntan por aquí arriba que qué tal la búsqueda de piso. Es que me río, de verdad. Ya pasamos. Ay, Siria, hija. Ya no hay búsqueda de piso. Ya no hay búsqueda. Ya no hay. O sea, es que era una pasada porque cada semana... Bueno, que pasa que no lo podíamos pagar. O no nos acababa de... O no nos acababa de interesar. O no nos acababa de convencer porque eran unas construcciones como muy raras. Pero sí que es verdad que... El tema de la bajada del precio de alquiler... A ver, es que al final cogió la cola y dijo, se acabó. Tanto cobrar aquí por un alquiler... Y sigue siendo caro aún, ¿eh? Pero bueno, ya no es lo que era antes que era... Vamos, que era impagable, ¿no? Entonces, con la bajada del precio de alquiler, ¿qué han hecho los propietarios? Pues dicen... Pues no alquilo. Total, para mil euros de mierda... De mierda. Pues ya no alquilo. No, pero sí que es verdad que han bajado, pero muchísimo, muchísimo. Salió en las noticias y todo, porque claro, nosotros decíamos, vamos a ver, ¿cómo es posible que prácticamente todas las semanas tuviésemos tres o cuatro sitios para ir a visitar y de repente que estén los mismos pisos de siempre que nadie quiera alquilar? ¿Sabéis? Hay pisos que llevan ahí meses. Meses. Sí, sí. Dice, becario que medianoche me cae mejor. ¡Ah, ja, ja, ja! Toma. Dice que es bromi. Sigue leyendo, es lo que te iba a decir. Sigue leyendo. Pues no me da la gana de seguir leyendo. Yo me quedo por donde yo quiero. Ah, qué. Y ya estaría. Risas, 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 corazón. Y hasta aquí puedo leer. Y eso, que este fin de semana nos vamos al festival de sitios. Uy, Katita, te has dejado algo. ¿Viste la historia de ganar el Pantojan? ¡Ay! Sí. Mira, esto lo vamos a comentar. Esto lo vamos a comentar. Katita, porque... Os quería preguntar vuestra opinión. Porque dice, uy, Carlos Ríos está colapsando, viéndoos comer comida no sana. Hombre, yo le veo en su casa, viéndonos y diciendo, 1.000, 2.000, 3.000, a la 20.000 calorías. O sea, sí, sí. Mmm, que no puedo. Ahora hablaremos también de Carlos. Que ha hecho una firma de Nocilla Fit, que aquello parecía una firma de libros. Entonces, no es Nocilla. Es un procesado, ¿eh? Ojo, Carlos Ríos, a ver si vas a estar tú ahora... Pero será su procesado, ¿no? Entiendo. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar del fanatismo que hay detrás de este señor, porque también es tremendo, ¿eh? Que, ojito, ojito, que casi me comené. O sea, telita, porque yo siempre he dicho, los canales familiares, te sacan ahí los ojos, pero el... Las fans de Carlos Ríos, ojo, no todas, no todas, no todas. No voy a despertar ahora a la bestia, ¿eh? Medianoche, pues a mí me encanta. No, no sé, a mí me empecé estupendo. Yo solo hablé de un detalle en un vídeo, algo que ni lo hubiera puesto a parir. Muy fuerte. Pero ahora vamos con lo de Anabel. Mira, ahora que... No lo iba a comentar, pero mira, ahora que Catita lo ha dicho, os pongo situación. Resulta que Anabel ha estado de fiesta y jolgorio y, pues, el frío, el gritar en tal, pues, la garganta ha echado una mierda. Ha ido al médico y la ha recetado antibiótico. Le han dicho, bueno, pues con el antibiótico, porque tenía una placa, ¿vale? Una placa con el bus. De bus, de bus. Y entonces, pues, la han recetado antibióticos y dice, bueno, dentro de unos días te tendrías que sentir mejor. Con lo cual, ella se toma el antibiótico y ve que no mejora. Y por lo visto, ella está acostumbrada, donde sea, dice, a mí esto me lo han hecho en Madrid, me lo han hecho... Es que no sé dónde decía. Como que a pincharla, ¿no? Cada vez que... O sea, cuando ella ha llegado... No sé, eso es lo que ella ha dicho. Bueno, ahora te cuento una cosa. Sí, ya nuestro hijo una vez le pincharon. Sí, con la bus le pegaron penicilina. Le pusieron penicilina porque era como ya muy... Sí, sí, sí. Pero en aquel momento, cuando la miraron, no vieron oportuno eso, ¿vale? Bueno, total, que pasan los días y ella no se encuentra, pasan unos días, ¿vale? Y ella, pues, como que no se encontraba mejor y vuelve a ir de urgencias. Y entonces le entiende un médico que ella ha dicho el nombre, apellidos, hospital, el número de tal, o sea, muy heavy, porque ella dice que no la ha atendido bien. Porque él le decía, bueno, ya se está tomando antibiótico y tal, y ella decía, hombre, pero algo me tiene que... Es que no voy a mejor, voy a peor. Y han tenido ahí como una discusión entre lo que el profesional ha considerado que tenía que hacer y lo que ella, comparado con otras veces le han hecho, pues ha creído que no la ha atendido correctamente. Entiendo perfectamente, no sé la situación, o sea, quiero decir, yo no voy a decir, uy, el profesional estaba haciendo, era perfecto, y la otra está equivocada, no, no, yo ahí no me voy a meter. Porque vosotros ya sabéis que a mí, con lo de la espalda, me hicieron un cristo, ¿vale? Y yo en su momento lo expliqué, claro, diferencia, hostia, dar el nombre, los apellidos, o sea, es diferente explicar una anécdota de decir, ostras, tío, jolín, es que tengo una placa de pus aquí y es que no me quieren dar nada, ostras, es que ya está bien. Y encima vas y te atienden como si te estuvieran haciendo un favor, ¿sabéis? O sea, es diferente. Cuentas tu caso, pero no das es más explicación. Pero no expones a la persona, ¿por qué? Porque pudiera ser que tú estuvieras equivocado. En mi caso no, porque a mí, lo mío tuvo tela, o sea, es que me dejaron con los puntos puestos en la espalda, infectándose, y tuve que ir de urgencia hasta que me los quitaran y se echaban las manos a la cabeza cuando me... O sea, pero lo de ella ha sido un... No ha sido un descuido, no ha sido una negligencia. Ha sido un ataque de rabia o lo que sea. No, ha sido un... Que ella cree que el médico tendría que haberle dado algo que él no le ha querido dar. Vale, me parece fantástico. Entonces te vas al sitio donde tengas que ir, pones la queja que consideres oportuno y, si quieres, cuentas tu anécdota de que has tenido que poner una queja a un doctor que... Porque no le ha atendido correctamente. Sí, en plan, mira lo que me ha pasado, pues... Y ya está. Que me han atendido. Pero es que me parece muy fuerte que ahora cualquier influencer grande, porque estamos hablando de Anabel Pantoja, gente, estamos hablando de Anabel Pantoja. O sea, nos hacemos una idea de la cantidad de seguidores que tienes. Y la repercusión que tiene en televisión. Y la repercusión que tiene... Es que, no sé, me ha parecido tan ambiguo que ya os digo, yo entiendo la situación, porque a mí me ha pasado, o sea, en plena cuarentena, que a mí me pasó en plena cuarentena. O sea, dejaba de la mano de Dios en posoperatorio, tío. O sea, que me quitaron un bulto así, de la espalda. Que todavía tengo un bocado aquí, tengo un bocado, como si me hubieran mordido un tío. O sea, no me dan los resultados, tengo que llamar yo, resulta de que luego me dicen, me asustan, o sea, me dicen que me van a tener que hacer un estudio... O sea, fue muy heavy todo, ¿vale? O sea, lo mío era jugar con una cosa muy seria, ¿sabes? Y que hubo un día que yo en casa, empecé con el corazón así, pum, 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 como encontrarme muy mal, como hasta con fiebre y todo, que fue cuando me llevaste a urgencias. Y en urgencias me dijeron, madre de Dios, o sea, me dijeron, a ver, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Tienes algo? ¿Tienes alguna herida? Sí, tienes algún punto. ¿Tienes algo o algún punto? Mira, cuando le enseño lo de la espalda... Me llama al compañero, el chico llama al compañero y dice, por favor, ¿puedes venir? Esta chica aquí que lleva un mes con los puntos puestos y que le han dicho que como hay una pandemia, pues no se lo pueden quitar. Y yo, claro, yo ahí llorando, pero llorando de que me sentía vulnerable, tío. O sea, que me sentía vulnerable. O sea, además me estaba como supurando y todo, no tenía nadie que me cura. Yo no sabía qué tenía que hacer, me supuraba. Ah, bueno. Sí, claro, yo te curaba, te curaba como podía. Él me curaba como podía, pero aquello... No, pero es que llegó un momento que ya no te iba a curar. Había que quitarlo ya. Había que quitar aquello, o sea, aquellos puntos había que quitarlo ya. Y de hecho, sí que es verdad que me hubiese quedado una marca en la espalda, pero de hecho me ha quedado más marca todavía porque aquello estuvo un mes ahí. Esos puntos. Y bueno, total, me los quitaron y de verdad, los de urgencias se portaron conmigo, o sea, pero súper bien. Veo normal que en un momento de desesperación cojan a Abel Pantoja y diga, pues mira, me ha pasado esto y no me parece ni medio normal el trato que he recibido. Ahora, es que lo de ella es muy ambiguo. Me está chupando el sopa con el perro. Y se está relamando. Juro que me acabo de duchar, ¿eh? No, no. Pues total, eso que yo lo de Abel, no digo que ella no tenga razón, ¿eh? Pero que le sobraba. Bueno, pero quiero decir, claro, es lo que dice Laura, es una cosa, es contar lo que te ha pasado, exacto, y otra cosa es ya dar nombres, en qué clínica, en qué... Ahí está. Ahí Zapetissú tuvo una idea cuando estuvimos grabando y es que dijo de Halloween, ¿vale? Que es el 30, ¿no? 31, 31. Es que yo, es lo que estábamos hablando, que para nosotros es la castañada. Nunca lo hemos celebrado mucho, pero bueno, entiendo que los tiempos cambian en internet, es una fantasía, y a mí me flipa disfrazarme. Entonces había pensado que si el 30... bueno, ¿cuándo cae el siguiente...? El domingo. Cae en domingo, domingo 31, pues mirad, o lo hacemos, hola reyes, o lo hacemos el viernes 29, o es el día... no, directo un domingo no. ¿Cómo si lo...? Directo un domingo no, mejor por la... mejor los viernes, un viernes como siempre, viernes 29, ¿vale? Os adelantéis a... Nos disfrazamos... Pero me das fiesta para ese fin de... No, me cariño, a jugar... No voy a jugar, yo a nada. Ay, por favor. No. Bueno, pues no juegue, me da igual. Y entonces... bueno, pues sí te necesito, claro. Yo, yo lo sé. Había pensado de hacer... eso, había dicho a Isa, dice, ¿por qué no hacemos... no contamos historias de terror? Digo, pues sí, podríamos contar historias de terror, que yo os daría el enlace, ¿eh? Y entraríais en directo a contar la historia. Sí, 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 directo de historias de terror. Y también tengo pensado, o ese mismo... o ese mismo viernes, o el viernes anterior, podríamos... bueno, el viernes anterior es el que viene... pues este. El viernes anterior a... El viernes anterior a... Al 29. Sería 20... Bueno, el viernes anterior... o ese mismo podríamos hacer también... como yo me he reído mucho de los de la isla de las tentaciones... y les he dicho que tienen 14 años... porque juegan a beso, verdad, atrevimiento... pues digo... pues vamos a jugar a beso, verdad, atrevimiento... ¿por qué no? No... ¿eh? Y entonces, pues nos ponéis en plan... preguntas... a ver... vamos a hacerlo un poco divertido, ¿sabéis? No preguntas así comprometidas, ¿qué tal? Hombre, sí... porque... sí, pero no... o sea, de buen rollo todo... y las pruebas, pues tampoco, hombre, tampoco me hagáis a las dos de la mañana a medianoche... salo a la ventana y grita, cabrón... a todos los vecinos... hombre, eso no... Pero yo qué sé... ¿no? Pues si... pues sabéis cómo funciona, ¿no? Lo de beso, verdad, atrevimiento... pues te dicen... atrévete a hacer tal... ¿no? No sé... no... No, pregunta... verdad... claro, tienes que decir verdad... tienes que... hoy... ahora voy a decir... ¿sabéis cómo funciona, no? ya no sé yo cómo funciona... te hacen una pregunta que tú tienes que decir que si es verdad, mentira... o como que explicarlo, ¿no? Y entonces si no quieres contestar... eliges... o la otra persona elige o beso... o atrevimiento... entonces... o le tendría que dar un besete al becario... donde me digáis... anda que ya me estoy viendo en el culo... bueno... bueno... conociéndolas... o atrevimiento de tener que hacer algo... pero claro... cabronas... no me hagáis desnudarme e irme a la azotea del edificio... o algo que se pueda hacer aquí así... yo te hago un striptease... verás que se acojona... tal... todo el directo... jajaja... de Alex... pero podría estar guay... ¿no? en plan como en la isla de las tentaciones... venga... beso... beso... siempre... siempre le daban beso... 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 en fin... ahora luego dice que soy yo que te ha golpes a la mesa... eh... amiguetes... becario... vas a hacer tu sección... ¿no? porque yo tengo que hablar... yo tengo que hablar de mi carro... no... pero habla de la fantasía esta de... de... ah bueno... ostia... pero que te lo he buscado... espérate... espérate... voy a buscar el nombre... hablando de las coincidencias... a ver... el 17 de este mes de octubre... tenemos que estar muy atentos... y voy a decir por qué... espera... que yo a lo mejor tengo la captura de pantalla... no... te lo he enviado... te lo he enviado... te lo he enviado... dime la página... porque así lo muestro... quién es el tuitero que lo ha dicho... o lo mencionamos... lo mencionamos... yo lo menciono... las fuentes, Juan... el día 17 de este mes... tenemos que estar muy pendientes a la liga... porque un tuitero que se llama... se llama... madre mía... becario... Fran Martínez... Fran Martínez... ha vaticinado lo siguiente... correcto... que dice... que... hay un jugador de los de Asuna... que se llama... Chimi Ávila... porque estoy acostumbrado a mirar aquí... porque la cámara siempre está aquí... pero no coño que la cámara está ahí... se llama Chimi Ávila... de acuerdo... y el último gol... que marcó... con el Osasuna... fue el 21 de enero del 2020... que coincide es... sabéis... qué día es ese... no... no lo sabéis... porque si me lo decís ahora mismo... y no vale que haya leído la noticia... no... no lo saben... no lo saben... no lo saben... no lo saben... no... soy un guarro... pero no de esa manera... tampoco tan bestia... el 21 de enero del 2020... fue el día... que... en la primera edición... de... cómo se llama... la isla de las tentaciones... la isla de las tentaciones... la isla de las tentaciones... la Fanny... al Christopher... ese día... ya... como he dicho... ya él... ya él... no... este jugador... que se llama... Chimi... Chimi... Chimi Ávila... metió su... último gol... con el Osasuna... en Liga... último gol... coincidió... con el gol del Chimi... y ahora... lo ha hecho... lo ha hecho... que no ha vuelto... que no ha vuelto a marcar... que no ha vuelto a marcar... bien... según las predicciones... si esto fuera así... y cada vez que Fanny mete... cuernos... él... marca un gol... le tocaría... le hubiera tocado ya... porque... no... el 17 de octubre... es que está parada la Liga... por eso... como está parada... el próximo 17... cuando le puso los cuernos... en esta edición... hace ya dos programas... bueno... en realidad... está grabado desde hace... dos meses... ya se entiende... pero... cuando se publicó eso... el miércoles... bueno... ya jugaron en su momento... pero jugarán el 17... el 17... o sea que si el 17 de octubre... Chimi Ávila... moja con los Asuna... este tuitero... será... dios... será de oro... será... dios... te imaginas... porque fue su último gol... o sea... el pavo le pondrá velas... como vuelva a marcar otra vez... el tío le pone velas ahí... a que vaya... becario... explica lo de la NBA... bueno... lo explico un poquito por encima... bueno... o que tenías esto... no... eso es una entrevista... que le han hecho a la puerta... que quería comentar varios puntos... lo de la NBA... gordo... porque han habido jugadores de la NBA... que se han inventado partes médicos... para pillar subvenciones de... mejor... de los jugadores... pero que se ve que han detenido a 18 jugadores de la NBA... pero bueno... esto de... la pasta de la NBA... o sea... de los jugadores... de hecho... hace poco... o hace unos años... un par de años... detuvieron toda una estafa de... de apuestas deportivas... que estaba metida gente del... del deporte... es verdad que... me parece que de primera división no... de fútbol no... pero de segunda división B... de tercera división... y de segunda A... estaban... equipos enteros... madre mía... equipos enteros... amañados los partidos... porque claro... había mucha gente que ponía mucha pasta... de hecho... hay un vídeo... que había un... se ve que... uno de los jugadores... ahora que hablo de memoria... pero creo que había un jugador que... no jugó... que estaba implicado... y jugó otro... y entonces claro... este chaval... se ve que no sabía nada... y el pavo iba a lo que iba... era del rollo... y del rollo... que le decían... el equipo contrario del rollo... tranqui tranqui... que ya lleváis tres... o algo así... le decían... madre mía... no entendía nada... hasta que se descubrió todo el pastel... que me parece que venían de Rusia y de China... que venían a... a la liga española... a apostar muchísimo dinero... por resultados justos y tal... y se ve que le soplaban mucha pasta... hasta los enteradores... y pillaban... y ahora lo que han pillado la trampa... es que se ve que... yo no lo sabía... se ve que los jugadores de la NBA... tienen como unas ayudas médicas... vale... y se inventaban partes de baja... de enfermedades que no existían... joder... de verdad... también de estos dentales... también facturas del dentista y tal... para pillar subvenciones de... de los seguros médicos... pero digo yo... esta gente en la NBA... cobra dinerito, ¿no? cobra dinero... pero va por escalas... pero sí, sí... el que menos cobra cobra mucho dinero... el que menos cobra cobra mucha pasta... lo que sí que es verdad... que hay escalas salariales... y bueno... también supongo que... lo que contaba una vez... en Piqué, ¿no? que claro... te ves con 18 años... y con toda esa cantidad de dinero... te lo fundes... te lo fundes... te lo fundes... es que hasta que no tienes 25... yo entiendo que se lo funda... lo que no entiendo... lo que no entiendo... es que hagan... cosas ilegales... supuestamente... pero allí toda la sanidad... es privada... claro... tienen que pagar el seguro médico... tienen que tal... toda la seguridad... o sea... toda la salud... es privada... entonces... pues yo imagino que... que... si sueltan una buena morterada... por algún tipo de tratamiento... pues... se ve que tienen un seguro médico... que les... me imagino que salga... de los fondos de la NBA... diciendo... que has gastado este dinero... no te preocupes... que nosotros lo reponemos... en lo castellanera... pues... no... no hagan nada... que se pueda despertar... es que se ha dormido... pero de una manera... que se ha quedado frito... así de lado... ha sido... muchas veces... si... que... que bonito es... es que... es precioso... uy... y entonces eso... pues han pillado... a 18 jugadores... 18 jugadores... y a la mujer... de uno de ellos también... por valor de... Jesús... venga... sí... aquí en el... el deporte... a ver... va por países... eh... porque hay países... que quiero que es... por ejemplo... en la India... que el críquet... es... muy top... muy top... pero sí que es verdad... que el fútbol... María y José... es que esta semana ha llovido... y me he mojado... y he pillado frío... el... el... el fútbol... a nivel... casi mundial... cobran mucho dinero... no a nivel músico... era mucho dinero... es que nos pensamos que... en sitios como... eh... si te vas a Mongolia... no... pero que hay sitios... en la India... la India se ve que paga... que flipas... hombre... a ver... no cobran... toda esa cantidad de millones... que cobran aquí... pero aquí van muchos futbolistas... a como a retirarse... igual que Qatar... van muchos futbolistas a retirarse... y se ve que... que se ve que pagan muy bien... China... Japón... o sea... el fútbol a nivel... a primer nivel pagan muy bien... el baloncesto... no en todos los países... pero en la NBA... muere una cantidad de dinero... que es espectacular... igual que el fútbol americano... o sea... en Estados Unidos hay... creo que son cuatro deportes top... que son el béisbol... el fútbol americano... el básquet... y el hockey hielo... el hockey hielo... de hecho... hasta hace poco... había un jugador de hockey hielo... que era el mejor pagado del mundo... a nivel de deportes... que se ve que era... una máquina al pago... esos cuatro deportes en Estados Unidos... son... pueden vivir tranquilamente... pero claro... pero claro... es lo que decimos... la excusa que tienen ellos... es que si hay una competición... de gimnasia rítmica... la pueden hacer en la plaza de tu pueblo... que no va a ir nadie... sin embargo... hacen con una convención... de fútbol... y de los estadios se llenan... de baloncesto... lo mismo... de hockey hielo... de béisbol... de lo que quieras... es que claro... es que... de cierto modo... entiendes ciertas cosas... entre comillas... pero sí que es verdad... que si... invirtieran lo mismo... que se invierte en otros deportes... también cambiaría... claro... porque no se invierte en su... igual que el tenis... que en el tenis... también hay mucha trampa... pues yo no lo sabía... pero el tenis... cuando llegan... los Nadal... los Federer... los... o sea... los tops... que llegan ya a cuartos de final... se enfrentan contra gente... que lleva dos semanas jugando... claro... esa es la ventaja... de estar en el top 20... o en el top 30... que ellos ya entran directamente... a octavos... y antes... a lo mejor llevándose... a lo mejor... contra que se enfrenta... lleva cinco partidos... en diez días... claro... por eso muchas veces son sorpresas... que... la sorpresa realmente... es que quede eliminado el Nadal... en cuartos... por un desconocido... no... la sorpresa es que le ha quedado eliminado... contra un tío... que mientras tú estabas entrenando... que... oye... que tú has llegado ahí... te lo has ganado... pero tú estabas entrenando... ese tío estaba jugando... claro... y es eso... llevan jugando ya... pues diez días... los tíos... llevan a lo mejor... cuatro partidos encima... que sale... eso es... lo que... yo pensaba que no... yo pensaba que empezaban... todos más o menos... bueno... puedo entender que hay unas rondas previas... en plan... hostia... que se clasifiquen... pero no... un pelillo... un pelillo... era toda una pelusa... que tenía... de perri... si eso de las diez frases... más destacadas... bueno... Laporta ha hecho una entrevista... hoy... en el... a Jordi Bastet... Jordi Bastet... es un periodista... mítico... también aquí de Cataluña... que está en Raku... ya estaba... entre otras cosas... yo me quiero centrar... en una cosa... porque yo creo que a veces... bueno... es que quería centrarme... en muchas... lo que pasa es que... como empiece... como empiece... entonces ya... el directo sería... mi sección... directamente... lo que estaba... esta me pone ahí... exigen más a las mujeres... y pagan menos... y se tienen que buscar... los sponsors... se tienen que buscar... sponsors... lo bueno que tiene... lo único bueno que tiene... es que... las redes sociales... hacen mucho... mucho bien... no todo es negativo... en las redes sociales... hombre claro... hay mucho bueno... en las redes sociales... yo... no me quiero equivocar... y a lo mejor estoy metiendo la pata... pero creo que ha sido Dazón... que ha comprado los derechos... de la Copa de Europa... de mujeres... para darla en televisión... cosa que antes... te la tenías que ver... y la tenías que desear... tenías que verlo por Eurosport... es decir... que se podía ver... los partidos de... por ejemplo... del Barça femenino... se podían ver... pero el hecho de que las den... de que lo den en Dazón... es porque ya como mínimo... alguien... ha puesto pasta... me ha puesto pasta ahí... y ha dicho... aquí tenéis... y... lo siento... pero el Barça femenino... pues sigue arrasando... que es... que es... es brutal... ¿no? el Barça femenino... le metió 8 bols... pobrecita... a la mujer del Villarreal... pero claro... el Barça ha invertido... bueno... ha invertido dinero... ha invertido dinero... dentro de lo que se invierte... en España... porque en... hay otros países... que sí que se invierte más... además creo que en Alemania... creo que se bajaron el sueldo... para que las chicas... colgaran más de... de sus equipos... no sé si era... no sé si era... a nivel de clubs... o a nivel de selección... no recuerdo... pero que... las alemanas son muy bestias... a nivel de selecciones... eh... las alemanas y las... y las... estadounidenses... son muy bestias... muy bestias... o sea... juegan muy bien... y que no sé si fue la selección alemana... o los jugadores de... los club... alemanes... que se bajaron el sueldo... para que... las chicas... colaran más... claro... es una vergüenza... que por ejemplo... ahora tenemos... en el Barça... campeona de liga... de Copa de la Reina... de la Copa de Europa... Alexia Putellas... elegida la mejor jugadora... Hermoso... creo que ha sido... la mejor delantera... creo que ha sido... la Martens... que ha sido elegida... la mejor... es decir... tenemos a los mejores jugadores... y las que más cobran... el Barça... a lo mejor son... 20.000 euros... o 30.000 euros... al año... al año... al año... 30.000 euros al año... si decían... que la mejor pagada... del Barça... es lo que cobraba... un tití... en una semana... si nos ponemos... a echar cálculos... si cobra 12 millones... un millón de... pues bueno... ahora hemos cobrado... 200.000 euros... pero claro... estamos hablando... de la que más... yo conozco... canales familiares... que cobran eso... en un mes... y el doble... si un tití... estaba cobrando... 200.000... 12 millones de euros... al año... es un millón al mes... dividido entre 4... 250.000 euros... y esa es la que más... que nos... quiero decir... que es que eso... no nos cobra nadie... en el Barça... o sea... el que menos cobra... cobra un millón de euros... entonces claro... hace falta invertir... hace falta la publicidad... hay gente que no está de acuerdo... porque dice... sí que es verdad... que el fútbol femenino... tiene ciertas carencias... tiene ciertas carencias... porque a veces... da la sensación... de que vaya un poco más lento... las porteras... hay porteras que... claro... es que tú ves por ejemplo... la portera del Barça... de Apaños... que es... es una pedazo de portera... y luego ves... a las porteras de otros equipos... y parecen como un poquito... de futbolín... es decir... estar empezando... es lógico... es decir... hay equipos que tienen... el Real Madrid... el Real Madrid... lo siento por los merengues... lo que hay... no tenía equipo... no tenía equipo... de hecho... ni lo formó... compró uno... compró un equipo... sí... bueno... no lo compró... lo... no adujo... no... sí... lo adoptó... sí... lo que quiero... que quiero que era... club deportivo tacón... o algo así... o sea... que ni siquiera se molestaron... en crear un equipo femenino... y que me parece... que ya lo tenía hace años... parte ya lo tenía... lo eliminó... y... y creo que era... el club deportivo tacón... y le puso el escudo... y eso ya es el Real Madrid... femenino... y ha hecho una buena inversión... pero claro... falta... falta... ahora todo está rodando... yo creo que de aquí unos años... de aquí... a lo mejor muchos... bueno... muchos años... según quién... pero claro... a lo mejor de aquí... cinco o seis años... jamás se va a ver... al mismo nivel... jamás se va a ver... al mismo nivel... pero yo estoy seguro... que va a pegar un subidón... de profesionalidad... que te cagas... te pregunta... Catria tacón... sí... sí... es un equipo de Madrid... bueno... yo creo que es tacón... mira... comprobado... pero estoy casi... casi un 29%... que se llama... se llamaba... club deportivo tacón... comprueba lo que no... mira... sí... 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 mira ves... de hecho tú pones tacón... y te sale Real Madrid... club de fútbol... porque ya te digo lo... jueves... 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 club... pam pam... dice... olé y olé... que cuantos equipos femeninos hay en España... hay pocos... la liga es muy corta... creo que son 16... ahora te lo digo... creo que es la liga iberdrola... lo que se debe de bajar son los cachés de los masculinos... da vergüenza a lo que ganan respecto al resto del mundo... pero claro... es que hay alguno que vende tanto... claro... luego supongo que todo... claro... es que ellos... si ellos cobran eso... es porque generan... generan el triple... claro... hombre... puede haber... algún... sí que es verdad que... a ver... club de primera división... no... he dicho... ah... a ver... yo creo que hay 16... no son muchos... no... mira joder... el Atlético de Madrid... el Atlético de Bilbao... que sí... que acepto las cookies... que sí que acepto las cookies... que sí que acepto las cookies... que no me suscribo... cuando empiezo así... de verdad... él a la vez... el Barça... el Levante... van 5... no... el Madrid... 6... el Betis Féminas... 7... el Rayito... 8... Real Madrid... mira... al Real Madrid femenino... y ahora me sale aquí... al Madrid... a nuestros otros... 9... la Real Sociedad... el Eibar... el Sevilla... el Sporting de Huelva... el Granadilla... el Valencia... el Villarreal... fíjate que he dicho... no he dicho... no he dicho ni 16... son... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 11... 10... no... 12... 13... no... si... si... mira... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 6... 16... 16... 16... hay muy poquitos todavía... pero claro... es que crear... es que lo mejor sería que hicieran eso... lo que habéis escuchado a la mayoría... que son... de... de... de clubes... de primera división... y de segunda división... que tienen su apartado femenino... pero... sí que es verdad que claro... que hay que invertir... hay que invertir... porque a muchos... por ejemplo como el Eibar... tener un... un equipo de... de femenino... pues... que les puede pagar... si ya los jugadores del Eibar en sí... ya no... o sea no cobran mucho... entenderme... mira lo que dice Doro... dice... pero no tiene sentido que cobren ese dineral... y luego todos los clubs... deban dinero a Hacienda... es que no todos los clubs... o sea... sí que hay muchos clubes... que deben dinero a Hacienda... pero también es verdad... que si debes mucho... acaba desapareciendo... que no es lo mismo... que le ha pasado al Barça... el Barça no debía dinero a Hacienda... que también deberá... ah... que debía... ah... que habían... que habían... que habían... no... entonces ¿qué pasó? no... ¿por dónde empieza? si ya lo explicaste... pero yo entendí... que ahí... de momento... no se sepa... habían manejado mal... los dineros... habían manejado mal... pero no se tiene constancia... de momento... supuestamente... no... 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 supuestamente... no... de momento... no ha quedado constante... de que nadie haya metido a la caja... de momento... ahora... después de la... de la due diligence... bueno... acabo con lo del femenino... que si no... se me quedan los temas a medias... la femenina hace falta... inversión... y... y... muy importante... muy importante... formación... formación... o sea... porque... porque... ahora... empieza a verse a niñas... eh... que piden autógrafos... a jugadoras... que no es muy normal... siempre las chicas... cuando han ido a ver el fútbol... han pedido el autógrafo... a los... a los jugadores masculinos... que son los que salen en la tele... el otro día se ve una... había una imagen muy bonita... que había una niña... que estaba súper emocionada... porque le había firmado la... la camiseta... Meghan... Meghan es la capitana de Estados Unidos... que me parece que está jugando aquí en Europa... pero no estoy seguro... eh... y la niña estaba... como loca... claro... bueno... junto con Alexia... es de las mejores... y estaba súper emocionada... la niña... y sobre todo... falta mucha formación... mucha formación... eh... físicamente... o sea... técnicamente... los hombres están... a ver... a fin de cuentas... no dejan de ser evolutivas... llevan más tiempo... claro... llevan más tiempo... viéndolo más... jugando más... los que sois de mi quinta... de los que tenéis... 25 añitos... en el colegio... o sea... a jugar... a fútbol... a vosotras... no... en el fútbol... con los que sé de mi quinta... o más antiguos... ya no es que nos hicieran jugar... los chicos a que jugaban... a fútbol... o a pedras... los que son más... los que son más mayores que yo... más de 40... o juegan a fútbol... o juegan a tiras de piedras... y las niñas... a gomas... a lo que sea... diferente... o sea... son cosas diferentes... ahora... se empieza a ver... que cada vez más niñas... juegan al fútbol... y todo eso será una evolución... irá evolucionando... llegará un momento... pues que... que... pues que las niñas... pueden llegar a estar al mismo nivel... y que momento maravilloso... es aquel... en el que nos uníamos... el grupo de los chicos... y el grupo de las chicas... para jugar algún juego en común... eh... que solía ser el conejo de la suerte... pues claro... había que pillar cacho... de alguna manera... claro... tú decías... uy... que vienen los chicos... aquí hay tema... aquí hay tema... ¿no? porque era... su lado del patio... y el nuestro... y a veces... también se saltaban... el... la frontera... para jugar... a voleibol... que eso era algo... que nos gustaba... a ambos... entonces... hacíamos una pelota... con los papeles... con el papel al balde... todos los bocadillos... de todos los de la clase... y salió un pelotón así... un poco de celo... celo... y... hacíamos una pelota... de la hostia... jugábamos a voleibol... y ahí jugábamos... a mí... siempre me ha gustado más el voleibol... a nuestro hijo también... al... al... al menor... que no es menor... jajaja... escuché en la radio una mamá... que creo... no sé si este año han hecho... no te lo puedo decir... yo los cromos ya... como comprenderéis... ya tengo niños pequeños... ya tengo niños mayores... y no tengo... sí... sí... un árbol de cromos... de la liga española femenina... para sus hijas... no lo sé... no lo sé... dijeron que lo harían comercial... no sé si al final... o sea era un proyecto de esta... de esta mujer... de esta mujer... muy bien... se sigue pensando... en caso de tener hijos... se ha cuidado... recaerá la mano... exacto María... es esto... bueno... ojo... hay un montón de mujeres del... 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 del Barça... que tienen hijos... y para que sí que es verdad que... claro pero ya... la mayoría de veces la tienen sus parejas... yo creo que ya estamos hablando de... el trabajo... o los trabajos en general... sí... 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 sí que es verdad que el deporte... ayuda... une mucho... y... y es una pena... porque yo... por ejemplo... la Champions League el año pasado... del Barça... la vi... la vi casi entera... y es que era... es que eran... bueno... los dos equipos jugaban muy bien... pero sí que es verdad que el Barça... estaba a un nivel que era... intratable... o sea... completamente... intratable... no había por dónde meterle mano... es que no había... no había... por eso hace poco... creo que fue al principio de temporada... perdió para el primer partido... y fue como un drama... hemos perdido un partido... después de no perder... casi todo... me parece que ganó... todos los partidos de la Liga... y Betrola... todos los partidos... que es que ya habían ganado la Liga... y seguían ganando... había acampado... había acabado la competición... y seguían ganando... y me parece que perdieron... no... empataron... ya que ya estaban ya... me imagino que ganamos tantos títulos... estaban reventadas y tal... y luego que con el Luis Cortés... se ve como un mal rollo... y ya ha pasado... ya pasó un poco del tema... pues estaban intratables... este año todavía no empezó a ver ninguno... un otro día vi un trozo del 8-0... y luego los horarios también... el otro día estaba yo trabajando... y me salió una notificación de Google... empieza el partido del Barça... y dices... ¿qué hacen jugando las mujeres... tres semanas a las doce de la mañana? porque les hacen jugar a esa hora... sí... pero quién va a ir... pero quién va a ver un partido... de un laborable a las doce de la mañana... un día laborable... y a las doce del medio día... no os acordaréis vosotros... ya con el Mundial de Hombres... cuando lo hicieron... creo que fue en Corea... que aquí... era horario laboral... que la gente se las inventaba... que todo el mundo se quejaba... pero claro... no pones un partido... que es en Corea... es el horario que tienen... y punto... que juegan a las ocho de la tarde... que eso era doce de la mañana... y la gente se las ingeniaba... para ir a ver el fútbol... ¿Has visto la entrevista... a Virginia Torrecilla... en Estirando el Chile? No... no, no lo he visto... es que claro... en Estirando el Chile... yo no sigo ese canal... entonces no... no te puedo decir... provocando... provocando con las palomitas... y la Coca-Cola... es lo que hay... en fin... becario... ¿tienes algo más que decir? pues no... ya estaría... sí... chicos... una pregunta... no... vale mirar... no vale consultar... internet... eh... no... nos vamos a proponer... que no vale consultarlo... yo voy a lanzar... esta pregunta... al aire... y... y vais poniendo... lo que vosotros... penséis... que es la respuesta... hacer... no hagáis trampas... para que estamos entre nosotros... si no se acierta... no pasa nada... dice... por qué... las galletas... maría... tienen agujeros... a ver quién... quién acierta... de luego... al final del directo... lo diremos... no miréis... ahora me las veo... a todas ahí... buscando... no miréis... seguro que tienen algún... no miréis... eso es... a los de las fábricas... que se... que se portan mal... que los tienen... con una aguja... pinchan... alex... de momento... ha dicho... a ver... espera... espera... que estoy leyendo... la respuesta... vamos a ver... dice... para que no suba... la masa... dice... dice... por la humedad... dice... para que no floten... porque son hembra... para que no floten... para que absorba... mejor... escucha... para que absorban... mejor la leche... fue una de las respuestas... más... en la encuesta... para hacer las tartas... para hacer las tartas... porque facilita... la absorción de la leche... porque si no... suben al cocerse... por la masa... para que no se hinche... venga al azar... quien hace las galletas... estará ahí pinchando... porque le dará rabia... y se desahogan... ay... me encanta... tiene... a los castigos... con una aguja... las marías... tienen agujero... para ponérselo fácil al marío... ay... por favor... por favor... la isla... es de gracia... es de gracia... pues chiques... seguro que es una chorrada... no... yo no sé lo que es... dice... son muy pocos... los que saben... por qué tienen... sus característicos... agujeros... y si se trata... de un elemento decorativo... o en cambio... tienen una función... para conseguir... la textura... exacto... pero si luego... se parten a trocitos... pues bien... los agujeros... no están... ni para absorber líquidos... ni para dar... firmeza... a la galleta... la explicación... está... en la conocida técnica... para hornear... el duking... un método... que consiste... en pinchar la masa... haciendo pequeños... agujeros... para que no suba... ha ganado mi Alex... que ha sido el primero... que... no es que yo tenga preferencias... es que lo ha dicho el primero... a mi mente... si lo ha dicho el primero... pues lo ha dicho el primero... y se... y se... voy a hablar flujito... porque no sé cómo se escucha... y seguro... que no lo ha mirado... ey... chicos... hace tiempo que no... no me pedís nada... en ASMR... eh... pedidmelo... que hoy tengo el micro aquí... eh... galletas... María... con agujeros... oy... 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 mira... tengo que decir... que normalmente yo... esta gente... que es tan snob... que es tan pija... que no son... no... no tienen conciencia de clase... o sea... que no... que no se dan cuenta... de lo que pasa a su alrededor... porque oye... tú puedes tener dinero... y puedes... no... no te... o sea... puedes perfectamente pagar tus facturas... pero ser consciente... de que hay gente... que no las puede pagar... sabes... pero... hay gente que es más... que lo dice de manera... en plan... que se jodan los pobres... pero es que esta señora... ha tenido gracia... os lo juro... o sea... la manera en la que lo ha dicho... es que yo soy muy alegre... con la luz... es que lo ha dicho así... buscad... en la sexta... la inesperada respuesta... de... una vecina... de un barrio rico... cuando traéis villas... le pregunta... si le afecta la subida de la luz... de la luz... que dice que la luz es alegría... la luz es... y que ella cuando sale de casa... ella deja la luz encendida... dice... porque claro... cuando vuelves a casa... no es lo mismo tú encontrarte la casa oscura... que la casa con luz... ya que parece que te está esperando alguien... dice... y yo he sido así toda la vida... porque mi madre ha sido así... espléndida... ha sido espléndida con la luz... o sea... igual que mi abuela... que te abre la nevera... y te saca de todo... pues ellos con la luz... pues ellos con la luz... tú... bueno pues nada... pero es que lo decía de una manera... divertida... sí... lo decía de una manera... la verdad... que sonaba menos... ay que bonita... mira mira... respirando... o sea... emanaba ternura... emanaba ternura... Emanaba ternura... Medi... un día tienes que hacer... reaccionando la rosa de Guadalupe... si flipas como estas cosas... ni te cuento ahí... es como esto... ay... Alexia... mira... ojalá pudiera... lo que pasa es que... me lo tendría que montar por el tema del copy... pero me encantaría... ¿sabes por qué? porque hace poco me dijo... una chica dice... en medianoche dice... hay un capítulo de la rosa de Guadalupe... hablando de la sobreexposición de los menores... y me lo vi... y se lo mandé... se acaba... se acaba la batería... espérate... lo enchufamos... para despedirnos... no no... o sea... sí... que hay interferencias... pero es que... ¿cuánto tiempo le queda? 14 minutos... si como me da tiempo a despedirme... eh... escuchad... que hay un capítulo de la rosa de Guadalupe... pero en plan de una madre... que expone a su hijo... y no le dejan paz... y yo me lo vi... y se lo pasé a la vecina... digo... mira vecina... hasta en la rosa de Guadalupe... hasta en la rosa de Guadalupe... eh... qué fuerte... qué fuerte... du... fur... o algo así... que te he perdido... si pones en el google... Taís Villas... señora Luz... te sale el primero... sí... la inesperada es... la sexta... la inesperada respuesta de una vecina... de un barro rico... cuando Taís Villas le pregunta... si le afecta la subida de la luz... es que de verdad... eh... venga... oye... nos tenemos que ir... que se apaga el ordenador... y hay interferencias... buenas noches... a todos... gente... y os ir buscando ya... disfraz para Halloween... vale... para Halloween... como dice mi... mi madre... el Halloween... el Halloween... el Huawei... el Huawei... no... es un móvil... vale... ir preparándose así cositas... haremos cosas divertidas... en Halloween... jajaja... 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 sed buenos... se os quiere... adiós... jajaja... jajaja... á... la... ya... la... 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 ¡Gracias!